Don Omar Tiene dos perros acá con él La verdad dice que son muy buenos La verdad los he mirado en lo que es la cacería de puerco Y esta vez lo que vamos a hacer es soltar los perros Vamos a esperar un poquito más que se oscurezca A lo mejor como en una media hora más se va a oscurecer Y los vamos a soltar hacia adentro de la montaña Y lo que van a hacer los perros es Tratar de encontrar rastros de armadillo Seguirlos hasta encontrar sus madrigueras A donde ellos viven Y ahí es donde nosotros vamos a actuar Lo que vamos a hacer es Cuando los perros ya los tengan en sus agujeros Nosotros los vamos a escarbar con unos pedazos de machete que traemos Así que esto va a estar muy interesante Así que deseo una suerte en esta aventura con Don Omar Ojalá podamos cazar uno o dos armadillos Ahorita les voy a estar mostrando los perros que traemos Así que aquí está miren Este es el maestro del olfato Y lo interesante de estos perros es que no se confunden Si es armadillo va a ser armadillo Y si es puerco es puerco ¿Qué raza es Don Omar? Es este labrador con blue tick ¿Cuántos años tiene ese perrito ya? Tiene tres años ¿Tres años? Tres años Ok Ese es uno de los que vamos a estar usando el día de hoy ¿verdad? Estas son las cicatrices Entonces esa es una cicatriz que le dejó el jabalín Ok Acá tiene otra cicatriz acá atrás y la ven Así que este es el que vamos a estar usando el día de hoy Y ahorita les voy a mostrar el otro Así que este es el otro Miren que es un macho también El nombre de él es Bobby Y también es bueno Don Omar Este es el manzano Manzano enseñó a este perro a correr a rastrear el jabalín y el armadillo Pero rastrean bien los dos animales Pero ahorita ellos saben que los traemos al armadillo Entonces lo que van a buscar es armadillo O sea que ellos si ven un venado no lo siguen Solo es armadillo Ahorita vamos a echarlos para que busquen especialmente armadillo Y eso es lo que van a buscar Y no es peligro de que encontremos una culebra en la cueva Puede haber una culebra pero si el perro ve peligro que hay alguna culebra o algo Empieza a ladrar Yo conozco ladrido del perro cuando sé que hay alguna culebra No entran a agarrarla o a morderla si es que hay culebra Ya conocen el peligro de la culebra los perros Ok pero entonces no ladran El perro este yo les pongo un GPS Para seguirlos porque no ladran Especialmente aquel no ladra Aquel si te llega a pegar un ladrido es porque el animal está seguro Este ladra muy poquitito pero casi nada 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 Pero cuando encuentran un rastro no lo dejan hasta encontrar el animal armadillo En este caso que es el armadillo No lo dejan hasta metelo a la cueva y ya llega uno Y si hay oportunidad de que lo agarren en la carrera pues lo van a agarrar Lo van a agarrar pero vamos a tratar de que no lastimen a los armadillos Porque en este caso pues lo vamos a enseñar como trabajan los perros Y a liberar el armadillo Bueno Así que escucharon eso la verdad esto va a estar muy interesante Y una vez más para los que piensan que acá en Estados Unidos En el estado donde yo vivo El armadillo está en peligro de desaparecer No Una vez más el armadillo acá lo consideran una plaga Así que no se preocupen si piensen que está en peligro de desaparecer No la verdad no Así que deseenos mucha suerte en esta nueva aventura Y diferente para ustedes Bueno lo que vamos a hacer en estos momentos Es poner los collares a los perros Para que no se nos vayan a perder Con eso les vamos a dar cuenta Donde van a estar los perros Porque como les digo esto va a ser de noche Y estos obviamente se van a ir lejos de nosotros Este es un aparato que te permite que el perro no se te pierda Puedes localizarlo hasta Hasta 15 millas de distancia Puedes localizar el perro El perro anda perdido Pero tú puedes localizarlo Donde quiera que ande Ok Bueno ese es uno Ahorita se lo vamos a instalar al otro Este es el aparato Este es el que vamos a tener con nosotros Este es el otro Collar Collar que se le va a poner al otro carro Así que vamos a terminar De instalar este collar Y vamos a empezar ya lo que es la carrería O la búsqueda de los armadillos Bueno solo esperamos agarrar las mejores imágenes Así que hay mil disculpas O la búsqueda de los armadillos 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 Creo que aún está muy temprano, tendríamos que haber esperado un poquito más para meternos, pero bueno, vamos a seguir buscando. Los perros ya andan bien adelante. Lo que estamos mirando es dónde están los perros y uno creo que anda como a 43 yardas, el otro como a 60, pero ya se pararon. Ahorita vamos a ver si se pararon, a lo mejor encontraron algún rastro. Yo creo que los perros encontraron algo, se nos alejaron como unas 200 yardas. Ahorita los encontramos, miren. Aquí estaban los perros, miren. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a tratar de escarbar. Miren la calidad de estos perros, la verdad me están sorprendiendo de nomar estos perros. Pero ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver qué profundidad hace este animal. Está duro, ¿verdad? Yo no me tiro la mano ahí, don Omar. ¡Tobie! No me tiro la mano ahí, don Omar. No me tiro la mano ahí. ¡Tobie! bueno vamos a tener que dejarlo acá porque el terreno está muy duro es un barro muy fuerte y cuando nos escuchó escarbó hacia abajo y eso nos impide a que sigamos escarbando así que vamos a tener que dejar ahí esto y ir a buscar otro tal vez esté un poco más fácil la escarbada así que vamos a continuar mejor bueno al parecer los perros ya encontraron un rastro acá está y el perro aquí está escarbando ahorita lo acabo de quitar así que vamos a ver si este está un poco más fácil el acceso para escarbar así que vamos a tratar de limpiar acá con el machete espéreme don me lo voy a mover no sé si alcanzan a ver esa es la punta de la cola miren parece la cola de una serpiente don Mareza sí pero ese es el armadillo oh sí allá está ya lo mire escarbó más ya se ve más el armadillo miren ahí está la cola en estos momentos vamos a tratar de sacarlo sí ahí está ahí está toda la cola ok voy a tratar de sacarlo si quieres lo saco yo está duro sí qué fuerza tiene sí aquí viene ya está pequeño está pequeño mire 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 es un macho hasta que olidó hey 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 esta es la mejor manera de dominar un armadillo miren agarrándolo de la cola y doblandolo de esta manera así así que este es el primero bueno el segundo porque el primero no lo pudimos sacar así que lo vamos a mover a otro lado a ver si podemos encontrar otro bueno vamos a continuar ya tenemos uno y la verdad esto lo hicimos por varias razones no porque tal vez lo estemos muriendo del hambre pero una de las cosas o una de las razones por la cual decidimos venir ahora a buscar estos armadillos porque estos perros ya tenían como unos cuatro meses más o menos de que ellos no salían de cacería y para que ellos no pierdan su olfato y eso decidimos traerlos ahora que se diviertan yo creo que la última vez que los usamos fue cuando hicimos la cacería de puerco salvaje así que esa es una de las razones de que decidimos que decidimos salir esta noche para que los perros se divirtieran más que todo y obviamente nosotros así que vamos a continuar bueno la verdad anoche ya no pudimos encontrar otro armadillo la luna salió y se puso bien claro y yo creo que por eso afectó de que ya no saliera más armadillo y lo que hice fue traerme el armadillo aquí a casa acá atrás de mi casa hay una montaña grande y lo que voy a hacer es liberarlo acá así que ahorita en estos momentos lo voy a liberar así que como pudieron ver ya liberé este armadillo él va a estar bien aquí el área donde yo vivo hacia atrás hacia atrás de mi casa es bastante montañosa así que si les gustó este tipo de video no olviden compartirlo darle un like suscribirse al canal pronto estaré haciendo un video con dos mamás usando sus perros vamos a tratar de cazar puercos salvajes con sus perros pero esta vez va a ser diferente así que pendientes señores nos vemos en la próxima vamos a ver